Siento un espacio en la piel que pasará Siento que nada es igual Oigo tus pasos recorrer mi soledad Siento tu aliento que se va Fue de repente que pensé en hablar Y una lágrima me hizo callar ¿Qué es lo que queda cuando tú no estás? ¿A quién acudo para amar? Quiero decirte que me hiciste mal Y no puedo recordar si te quiero amar o te quiero olvidar Pienso en ti, despierta o dormida Pienso en ti, que tus manos me acarician Pienso en ti, cada instante de mi vida Pienso en ti, porque eres todavía Mi amor No me queda cuando tú no estás Pienso en ti, despierta o dormida Pienso en ti, despierta o dormida Pienso en ti, que tus manos me acarician Pienso en ti, cada instante de mi vida Pienso en ti, que tu amor no tiene prisa Pienso en ti, que tus manos me acarician Pienso en ti, porque eres todavía Pienso en ti, que tus manos me acarician Pienso en ti, que tus manos me acarician Gracias